Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio informativo en el cual compartimos algunas noticias que han marcado el quehacer de nuestra universidad durante los últimos días. Comenzamos la semana contándoles que nuestra universidad llevó a cabo una firma de convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de la Energía IT de España a través del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Baterías de Litio, Litium y I+, D+, I. La iniciativa nace para fortalecer la relación de cooperación y facilitar la colaboración académica mutua entre ambas instituciones. Al respecto, el vicerector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, Dr. Rodrigo Speria Sigi, manifestó que este es un hito relevante y clave para el desarrollo institucional porque garantiza un trabajo colaborativo entre sus diferentes unidades. Y en otras noticias te contamos que con la presencia del Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, se dio inicio a la tercera versión del Diplomado en Gestión Cultural, programa gratuito que busca generar un espacio académico de fortalecimiento de herramientas y metodologías en proyectos y emprendimientos culturales de la región de Coquimbo. Son en total 31 estudiantes provenientes de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, quienes podrán desarrollar capacidades que les permitan diseñar, gestionar y evaluar proyectos y emprendimientos culturales con identidad local. El programa es realizado gracias al convenio de colaboración entre la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo y la Universidad Católica del Norte, a través del Instituto de Políticas Públicas de Coquimbo. Te contamos además que la UCN realizó el lanzamiento de la nueva Escuela Andina San Pedro de Atacama, la que ofrecerá un sistema de formación intercultural a partir de programas co-construidos con las comunidades del territorio en respuesta a brechas identificadas en los distintos niveles en las áreas de educación, turismo indígena de intereses especiales y desarrollo comunitario. El proyecto Escuela Andina Formación Intercultural en Patrimonio para la Comuna de San Pedro de Atacama es financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta y ejecutado por la UCN a través del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo en colaboración con la Comunidad Atacameña de Toconao, la Comunidad Atacameña de Socaire y el Departamento de Educación de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Además participan en su ejecución estudiantes del programa de doctorado en Antropología de la UCN y la Universidad de Tarapacá y conocedores tradicionales Licanantay. Antes de destruir este espacio informativo queremos recordarte e invitarte a que no te pierdas la nueva temporada de Encuentros UCN, donde analizamos diversas temáticas de interés para la comunidad. Puedes revisar nuestro primer capítulo de este 2023 en nuestro canal de YouTube y en Facebook, donde conversamos con el rector doctor Rodrigo Altavara sobre los desafíos de la educación superior en Chile. Para conocer más sobre nuestras noticias y actividades te invitamos a visitar nuestro sitio web www.ucn.cl y a seguir las redes sociales de la UCN. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo, cuídense mucho y que tengan una excelente semana.